Quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero ser atadoral, ocupado sin estar en la vida del Señor. Trabajar y orar, en la vida, en la vida del Señor. Si bien no es orar, ocupado sin estar en la vida del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavos del peñado libertad. Llevarnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien no es orar, ocupado sin estar en la vida del Señor. Yo quiero ser un héroe de valor, confía en el poder del Salvador. Quiero ser un héroe de valor, en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien no es orar, ocupado sin estar en la viña del Señor. Si bien no es orar, ocupado sin estar en la viña del Señor. Gracias por ver el video.